¡Suscríbete al canal! 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 Koundé, De Jong, Pedri, Ilkay Gundoan, Paneja vio en la posesión el Barcelona. La verdad que esta jugada tenía que terminar el gol, por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. ¡Viva! 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 Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Con el nueve, Robert Lewandowski. Miguel Borja. Ahí está el empate. Alba Terchegui lo tapó. Parece que se terminó todo ahí. Leigh Lewandowski. Juega el Barcelona cerca de la banda. Prefiere ir por ahí. Una atajada tranquila para el arquero. Gran instinto de Lewandowski para dejar solo a compañeros. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. Y por ahora, el marcador, 3 a 1. Fácil, se quitó la marca. El defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Repetimos, Alfonso Arroyer. Tuvido a Concho, que espera el retención. Penalta que se va fuera ahora. ¡Ay, corner! Muy bien, muy bien. Decide hacer el pase corto. Se viene y le pega. Fantástico, se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Ansu Fati. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Por la banda se viene River. Ahí va Borja. Chance para River desde el córner. River que se prepara para alguna variante. Se viene un córner preparado. Puste el segundo poste. Lejos se va la pelota. ¡Mira dónde le queda la pelota! ¡Está el remate! Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. ¡Gran resultado para el Barcelona con esta victoria, ventaja en la serie! Está claro que dominaban el partido. Controlaron la pelota. Atacaron a la perfección porque se ve en el resultado. Pero cuidado que a veces los partidos son engañosos. No se descuiden. Fue un partido sensacional, maravilloso el de Tite Lewandowski. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Vamos!